Hola, bienvenidos a otro rincón para ver. En este momento vamos a conocer un poquito más de Walden Village. Acompáñenme. Walden es un pequeño pueblo ubicado en el municipio de Montgomery, en el condado de Orange, Nueva York. Aquí hay algunos puntos clave sobre Walden. Calle principal histórica, la calle principal de Walden, es el corazón del pueblo, con una encantadora variedad de edificios históricos, tiendas, restaurantes y negocios locales. Ofrece una visión de la historia del pueblo y brinda un ambiente pintoresco para residentes y visitantes. Gracias por ver el video. Ahorita vamos de camino al pueblo Pine Bush. El nombre Pine Bush procede de los densos bosques de pinos que cubrían la zona. El nombre refleja el paisaje natural que predominaba en la región. Fauna diversa. Pine Bush y sus alrededores albergan una variedad fauna. Aparte de las especies de aves de pastizal, puede encontrar ciervos de cola blanca, pavos salvajes, zorros y otros mamíferos y aves mientras explora las áreas naturales locales. El pueblo de Pine Bush hace honor a su reputación del lugar de avistamiento de ovnis con la celebración anual de la Feria OVNI de Pine Bush. El evento cuenta con vendedores, música en directo, conferenciantes, invitados y actividades para todas las edades atrayendo tanto a lugareños como a visitantes interesados en el fenómeno ovni. En este momento nos encontramos en la calle de James Street, que está aquí en el pueblo de Walden. Pero en este momento nos encontramos en un lugar muy especial, el cual es donde vive uno de los familiares de nosotros. Vamos a mostrar un poquito cómo se encuentra. ¿Estás tomando para YouTube? ¿Estás listo? Estamos aquí en el comedor. Vamos a mostrar un poquito el ambiente aquí donde vive el tío Dean. Aquí tenemos una parte de la colección que él por mucho tiempo lleva coleccionando como las figuras de Spider-Man, Batman, Jason, ¿verdad? Y a él le encantan muchísimo las figuras. Entonces aquí esta es su colección, la cual lleva mucho tiempo coleccionando. Aquí estamos de camino al pueblo de New York. New York. New York desempeñó un papel importante en la guerra de la independencia americana. En 1782, George Washington, entonces comandante en jefe del ejército continental, tenía su cuartel general en New York. Fue en New York donde Washington rechazó la idea de convertirse en monarca, reafirmando los principios de la democracia. El río Hudson, New York se encuentra en la orilla occidental del río Hudson, que ofrece visitas panorámicas del río. El paseo marítimo de New York es un destino popular tanto para los lugareños como para los visitantes, con parques, senderos, puertos deportivos y restaurantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Christopher Columbus fue un explorador italiano que cruzó el océano Atlántico en 1492 y al que se atribuye el descubrimiento de América. El sitio histórico estatal del cuartel general de Washington, el Washington Headquarters State Historic Site de New York es el lugar donde George Washington se alojó durante los últimos meses de la guerra de la independencia. Ahora es un museo que conserva objetos y exposiciones relacionados con Washington y el periodo de la guerra de la independencia. Gracias, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta un video nuevo. Adiós.